Hola compañeros, bienvenidos a un segmento más de Te Queremos Conocer. Hoy conoceremos la capilla que está ubicada en Belén de María, municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda que la letra y acordes de este canto que nos van a compartir los encuentras en la descripción del video. Te invito a que nos envíes tu video al correo electrónico corojesussacramentadousa.com. Queremos conocerte. Muchas gracias Noemí, Sarai y Sonia por darse el tiempo de hacer este video y mandarnos este lindo canto. Dios las siga iluminando en este apostolado que llevan. Sabemos que las tres son amas de casa, pero aún así dan su tiempo y su servicio a Dios Nuestro Señor. Gracias y sigan adelante. El coro Jesús Sacramentadousa tiene recuerdos imborrables de esa comunidad. Este es el templo de la comunidad de Belén de María. Anteriormente, este templo era más pequeño, pues gracias a sus bienhechoras, Guadalupe Márquez Padilla y María Padilla Muñoz, este templo se hizo más grande, pues era su gran deseo antes de fallecer. La consagración de la capilla se llevó a cabo el día 5 de enero del 2018. Hola, nosotros somos el coro guadalupano. Nosotros prestamos nuestro servicio en nuestra comunidad Belén de María, perteneciente a la parroquia San José de los Reynosos, diócesis San Juan de los Lagos. Aquí nosotros veneramos a la Virgen de Guadalupe en sus fiestas patronales del 4 al 12 de diciembre. Hoy les queremos presentar este canto que lleva por nombre Oración a María. León, por la Virgen de los Reynosos, diócesis San Juan de los Reynosos, diócesis San Juan de los Reynosos, diócesis San Juan de los Reynosos. para volver a pecar. Preciame, madre, tus años para con ellos rezar. Porque si con ellos rezar que tú me puedas escuchar. Preciame, madre, tu lengua para poder comulgar. Preciame, madre, tu hijo para poder gloria amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa sea mi dicha por toda la eternidad. Preciame, madre, tus brazos para poder trabajar. Que hace mentira el trabajo una y mil veces más. Preciame, madre, tu manto para cumplir mi maldad. Pues tú me estás acostumbrando al cielo que te llega. Preciame, madre, tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Porque maledita. 5 años y años siempre. Que apagara que te everytime Gonzalo al Tremcribed M. Y esa será mi comida. La granidad Nazi, a Jesús, en ... En el mercado Culture, Guardar este lugar Gracias.